Los derechos humanos son derechos naturales universales que están por encima del Estado y por encima de la ley, y que por lo tanto el Estado es un instrumento al servicio de ese pueblo, de tal cuenta que las leyes emitidas por el Estado están por debajo de esos principios y de esos valores, y esos principios y valores están por encima de las leyes, y esas leyes que contradían esos principios y valores de hecho natural serán nulas dependiendo del hecho comunitario del artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, esos principios y esos valores ya no son leyes positivas, ya no se interpretan mediante métodos obstructivos, sino que son principios y valores, juicios éticos, morales, y como juicios éticos, valores como verdaderos principios, como verdaderos imperativos categóricos, ahora ya no se interpretan de una manera rígida, de una manera cuadrada, a través de la circunción de hechos en supuestos jurídicos.